Levante sus manos al cielo Yo estoy completamente segura Que esta noche Dios nos va a hablar Y quizá no trae la palabra Que tú estás esperando Él trae otra palabra Porque la que tú estás esperando ya tú la sabes Él quiere darte dirección Mientras yo estaba ahí Este de pie Y estábamos cantando Cuán grande es nuestro Dios Él me decía Ellos quieren escuchar algo que ellos ya saben Pero yo les voy a decir algo Que ellos no saben Quiero que levantes tus manos Y dame sol, sol Levanta bien alto tus manos Y comienza a descansar en Él Descansa en Él completo, completo Suelta todo Y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Completamente Dile Señor me rindo esta noche Yo quiero escuchar tu voz Digno eres de gloria Y de honor Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Digno eres de gloria Y de honor Y de honor Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Grande eres tú Grandes tus milagros son No va a ir nadie como tú No va a ir nadie como tú Grande eres tú Grandes tus milagros son No va a ir nadie como tú No va a ir nadie como tú Grande eres tú Grande eres tú Grandes tus milagros son No va a ir nadie como tú No va a ir nadie como tú Grande eres tú Grandes tus milagros son No va a ir nadie como tú No va a ir nadie como tú Grande eres tú Grande es tus milagrosos No va a ir nadie como tú Y no va a ir nadie como tú No lo hay No lo hay No hay nadie como tú Llávelo aquí Llávelo aquí No hay nadie como tú No hay otro Dios No hay otro Dios como mi 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 Dios El que rompe las cadenas El que liberta el cautivo Ese es el Dios que invocamos en esta noche Desatamos el poder de resurrección Desatamos la sanidad Declaramos poder Declaramos unción Tu presencia fluyendo Señor Fluyendo poderosamente No hay otro Dios como mi Dios Y estámeis a que te isha caia Y estámeis a que está la caia Y estámeis a que isha la caia Y estámeis a caia la caia Llama a Jaira meiseje, llama a Jaira meiseje, llama a Jaira meiseje Levántate lo que, levántate lo que, levántate lo que, queremos todos Ver tu gloria, levántate lo que, levántate lo que, levántate lo que, queremos todos Ver tu gloria La reputación es una mujer que, levántate lo que, levántate lo que, les negociás Las frutas son cosas de la persona, que no son los que, levántate lo que, час y tal El plazo son las las manos, que no son las tantas cosas de la persona Vengo rompiendo las cadenas Vengo declarando la victoria Vengo rompiendo las cadenas Nadie podrá ser de frente Vengo rompiendo las cadenas Yo vengo rompiendo las cadenas Vengo rompiendo las cadenas No hay nada, Señor, como tú Diceme que ramasocotomeis Ramasocotomeis Y ramasocotomeis Suelta, suelta la carga Suelta la carga, suelta la hora Suelta la que voy a bendecirte Ponla en mis manos que voy a bendecir No hay nada, suelta la carga, suelta la que voy a bendecirte No hay nada, suelta la que voy a bendecirte Ahora, 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 ahora Hay dominio propio Lo que necesitas es dominio propio No que yo que ayude Toma decisiones Esas decisiones que tienen miedo a tomar Tómalas sin miedo 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 En el alma, en el cuerpo En el espíritu Trueme a aquella mujer de azul Que está ahí En el nombre de Jesús Damasechete mejella Sucotomejella Masaca Insistes en vivir como a mendiga Cuando yo te levanto Como princesa Tú insistes en seguir viviendo esa vida Quiero colocar en ti Alegría Quiero colocar en ti gozo Pero tú insistes en seguir viviendo Es aquí Vengo cortando Con toda inmundicia en tu hogar En el nombre de Jesús Ahora libertad completa en esa casa No dejes de adorar Él está aquí No dejes de adorarle No dejes de exaltar su nombre Tamase que te mequilla Masacata y sajima Tamase que te mequilla Masacata y sajima No me sé que te mequilla Masacata y sajima Ese tiempo se terminó Ese ciclo se termina Te saco de ese territorio espiritual ahora Yo te saco en el nombre de Jesús Te saco de ese territorio espiritual ahora Ahora en el nombre de Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Antes tú No den thicknesses de adorarle Te saco de ese territorio Instagram No hay nadie como tú No hay nadie como tú Para la felicidad No hay nadie como tú No hay nadie como tú